Revisamos el clima esta noche, Alma Valdivia. Muchísimas gracias Hugo y efectivamente continuarán las lluvias en Oaxaca y en toda la República Mexicana por los fenómenos meteorológicos. Baguada monzónica genera inestabilidad, está muy cerca del Pacífico Mexicano y por lo tanto tenemos este círculo rojo que indica lluvias tanto para Puebla como para Oaxaca. Y por supuesto en la segunda sección vamos a explicar en nuestro glosario del clima que es una baguada monzónica. Mientras tanto también observamos en nuestra imagen satelital cómo se ve este ciclón tropical Hidalia, el cual está generando afluencia de edad proveniente del mar Caribe y fuertes precipitaciones para la península de Yucatán. Y revisamos cómo se encuentran nuestras ocho regiones de Oaxaca. En primer lugar temperaturas cálidas para la Mixteca pero con pronóstico de lluvias los próximos tres días y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en Oaxixtlán, máxima de 24, mínima de 13. Guajuapan se va hasta los 25 con mínima de 16. Soleado para Tuxtepec, temperaturas cálidas pero no se confía. También hay pronóstico de lluvia. Hacia la zona de Tehuantepec vamos a tener cielo parcialmente nublado, medio nublado en Oaxixtlán, máxima de 34. Y la capital oaxaqueña con pronóstico de tormentas eléctricas y chubascos por esta baguada monzónica. Hacia la región de la costa, temperaturas cálidas de 31 a 32 grados Celsius, cielos parcialmente nublados, un oleaje de 1 a 3 metros de altura. Y las vallas de Huatulco se van hasta los 32 en las colindantes, algunas lluvias para Veracruz. También vamos a tener precipitaciones en Tuxtla Gutiérrez con máxima de 33, mínima de 23. Y hacia la zona de Ometepec, Guerrero alcanzarán los 34.